El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha donado suporte a la iniciativa Valencia Tech City, que según se ha señalado, pretende convertir a Valencia en una referencia de la innovación a Europa y concretamente en el espacio mediterráneo. Ahora, poco a poco, se está restableciendo en un camino de reparación, de reestructuración, de reconstrucción social. El cap del Consell, que ha assistido a la presentación de esta plataforma impulsada por el Ayuntamiento de Valencia, ha destacado la vocación innovadora de la comunidad valenciana y ha instado a aprovechar el momento valenciano para que se produzca un proceso de transformación más rápido en el modelo económico. Por su lado, la regidora Sandra Gómez ha indicado que Valencia Tech City supone la posada de largo de un nuevo modelo económico local que aposta, sobre todo, por la innovación y la tecnología. Queremos ser una ciudad que sea capaz de ser generadora de talento y de oportunidades. Queremos, sobre todo, diversificar nuestra economía para que apueste por sectores que sean capaces de resistir las mayores adversidades que puedan haber en futuras crisis económicas, pero, sobre todo, también que sean sectores que fortalezcan la economía porque generen mayor valor a nuestra ciudad y, por lo tanto, empleos de mejor calidad y mayor bienestar. Gómez también ha hecho una acrida a todas las personas que tienen un papel protagonista a Valencia a colaborar en la construcción de esta ciudad como un centro de operaciones tecnológicas que siga un referente en el Mediterráneo.